En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada, eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales. Pero además, invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos, en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países.